No, no quieren hacer caso. Bien. ¿Municipio? Policencia. ¿Cuál es la problemática? Siempre lo oigo por Radio América. Esta es la casa mía, donde está botando ese acuerdo. Ah, no, así. Ya, espérate, ¿qué vas a hacer? ¿A subir para el segundo piso? ¿Por ahí? Cuidado, porque tú lo ves facilito, pa' vete. Pura, que tiene hacia allá arriba. Presionado. Háganle un llamado a los organismos competentes, señora Pinter. Bueno, yo les estoy diciendo. Vamos a caer como está, puro hueco. Transporte público no tenemos aquí, no se meten las camiones. ¿Quieres que lo lleves? Yo lo llevo. Vámonos para allá. Ahí mismo, ahí está. Tú eres el que sale en la televisión. Amén, mamá, dame un beso. Dios te bendiga, ahí tienes todo agua para que te bañes. Ya me va. La propuesta es que colaboremos todo en comunidad y que entendamos que somos uno solo. Y esas calles están ahorita horribles. Ven acá. ¿Y este quién está aquí? Mi hijo. ¿Cómo te llamas tú? Alejandro Ferraria. Ponme la mano aquí. Eso, papá. Porque el agua, la luz se va cuando empieza a llover. Ah, aquí está la robita de Navidad. Y ahí está el bombillo. Prende el bombillo. Ese bombillo está ahí porque yo lo puse, porque si no, no estuviera. Y el embajador caminando con Carlos, el pastor hermano Sala, ¿cierto? Así es. Dios mediante. Para recibir las denuncias y las informaciones, como el caso tuyo. Mira, y aquí me ponen el agua a la mano sin ni siquiera pedirla. Pero entonces, vale. Tome agua, tome agua. Aquí voy, salud. Nada más que es seco, es la garganta de tanto hablar. Porque, hermano, mire, así, papá, así, con gente como usted, ¿oyó? Y este futuro se construye un país grande, papá. Conflir en esto, porque en la unión ¡Es la garganta de tanto! ¡Es la garganta de tanto!